Son millones los que han aumentado su deuda en sus tarjetas de crédito y todo a raíz de la pandemia. Y no saben por dónde empezar, así que nos vamos a enlazar con Carlos Huamán, experto en finanzas, para ayudarnos a navegar este sistema un poquito más. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y Carlos, desafortunadamente se habla de unos 51 millones de estadounidenses. Sí, lamentablemente, Anabel, como se juntaron las dos cosas más terribles, las deudas de Navidad y Año Nuevo, más aparte la pandemia sin la gente poder trabajar, ahora van a tener que enumerar todas las deudas para ver exactamente cuánto se debe. Es decir, tienen que hacer un inventario completo de todo. Entonces, ok, todo lo que debe, es decir, la factura del carro, el seguro, el seguro médico, o sea, todas esas cositas, ¿no? Más aparte, todas las tarjetas de crédito y también las tarjetas de las tiendas, porque estas son las que te cobran el interés más alto y las que te van a hacer que tu número de crédito te baje también. También es importante decidir, o sea, poner cuánto es lo que uno podría gastar cada mes en estas. Claro, entonces así tendríamos que tener el presupuesto también de cuál es el pago mínimo. De esta manera, usted sabe a cuál le va a ir atacando, si a la que tiene el interés más alto o a la que tiene el pago más grande. Entonces, la idea principal es pagar el interés más alto porque ahí es donde te va a costar más tu dinero. Entonces, ¿cómo saber? También saber que tenemos que reducir esas tasas de interés, pero ¿por dónde se empieza a ver cuáles son las que tienen el mayor interés? Si ahora tú tienes un interés bastante alto, pero tu número de FICO está alto, sería preferible también hacer una transferencia. Hay muchas ofertas de los bancos que quieren tener esa deuda y entonces así lo puedes transferir de un banco a otro. Mientras tanto, te van a dar seis meses hasta doce meses cero por ciento de interés y así te puedes ahorrar toda esa plata. Y de esa forma ya vas pensando de cómo la puede ser una estrategia para bajar toda esa deuda. Imagínate. Ok, entonces sí, requiere que uno trabaje también para hacer esos cambios y obviamente no estar endeudado con tantas cosas que están sucediendo, Carlitos. Sí, son muchas cosas las que están ahorita en estas deudas. Entonces, usted tiene que saber manejarlo y no estresarse, porque si llega el punto del estrés y con estas deudas, muchos quieren salir corriendo y no las quieren pagar. Entonces, mejor pague el mínimo, pero haga una estrategia de pagar las tasas de interés más altas y después vamos con los balances más altos y así usted va a ver que va a salir pronto de este problema. Muy bien. Bueno, pues son excelentes recomendaciones. Carlos, tú te quedas con nosotros porque vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre más consejitos que nos puedes dar a todas esas personas que sí desafortunadamente se han tenido que endeudar debido a la pandemia. Entonces, pero por ahora para todas esas personas también pueden encontrar más información ingresando a la página web usa.gov.de. Siga con nosotros, tenemos más. Siga con nosotros, tenemos más.